Sin abrigar los ojos hicimos fuego Sin conocer distancias hilamos el vuelo Sin dormir la espera abrimos enteros En la búsqueda de sueños con visión Dicen que la entrada es liberada Y cada quien escogió su ventana Para expresar lo que nos depara Alimentando la ironía y la vida preparada Que recibieron lejos en las calles del silencio A qué hora ya no sé que no eran nuestros sueños Que recibieron lejos en las calles del silencio A qué hora ya no sé que no eran nuestros sueños Ya son las trecas que no impiden el fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.